Hoy premios Emmy, premios Emmy hoy se están llevando a cabo y hoy te vamos a hablar en breve de los premios Emmy para que los premios Emmy son los que premian la televisión de Estados Unidos y lo que falta por decir, te voy a decir Ale, ahí está. Ah bueno, sí, 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 bienvenido entonces. Vamos a algo, ya, ya te puse en eso ahí. 74 ceremonias de premios Emmy, la Academia de la Televisión de Estados Unidos hoy entrega unos premios muy diversos matizados por la integración racial, la comunidad LGTB altamente visibilizada, muchos asiáticos y también la capa afroamericana también muy representado. Pues en números HBO encabeza la lista, domina, que siempre en estos últimos 22 años HBO, exceptuando el 2018, ha dominado estos premios, o sea, este año, este año colectó HBO 140 nominaciones, seguida, seguida de Netflix con 105. Espérate, espérate, yo quiero ir anotando eso. ¿Qué, eh, eh, yo quiero ir anotando eso? ¿Qué está pasando ahora en premio? Eh, en este. Pero ve que tiene eso. Ya, lo tiene ahí, la alfombra roja. Sí, sí, ya vamos a ver qué está pasando la alfombra roja un poquito, a ver. Espero que se vea ahí. Sí, que se vea. Bueno, eso es ahora. Sí, sí, sí. Y si HBO 14 distribuidores quieren felicitar a los nominados y a los ganadores. Nueve segundos igual, ahí, oíste. Es nueve, señor, pero siempre. Pues ya a nivel de serie. Nueve con imagen, o sea, no es ya el sonido que le quite, no es la imagen con top up y después vuelve. A nivel de serie, sucesión de HBO. ¿Qué? Domina con cien, con veinticinco. Ah, sucesión. ¿Tú la viste, sucesión? Sí, me encanta. Va por tercera temporada, en total veintinueve capítulos. Esta es la tercera temporada y esta tercera temporada ha colectado veinticinco premios. Pero, espera, espera. Veinticinco nominaciones. Espera, yo vi toda la temporada, pero yo hicieron una nueva. Esta es la tercera. ¿Y cuándo salió esa? Esta no te... ¿Pero tú la viste o no? No, no, no. No, la primera sí la vi. Ajá. La primera la vi, porque, bueno, esto es el poder de una familia dueña de medios de comunicación, de un conglomerado de medios de comunicación. No la cuente. Tú siempre te pones así cuando uno está hablando la... Ah, mírala ahí, sucesión, sucesión. Es que tú me preocupas porque... No, no. El otro, el otro ángel... Ay, 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 no me sabote eso. Ok, ok, ok. Solamente eso es un marco ahí de lo que se trata. Dale, ¿de qué se trata sucesión? Bueno, bueno, esto es una familia que tiene el poder y su riqueza está cimentada en medios de comunicación. Pero a la vez están los egos de ellos y también de los hermanos y todo ese tramado de poder y comunicación. Y, sobre todo, atractivo. El valor de producción que tiene la serie. Todo acá es de lujo, de poder. O sea, yates, restaurantes, vehículos, helicópteros. Todo pasa en un ambiente de sumo poder. Bien, entonces, esta serie, bueno, Jeremy Strong y Brian Cotts, ambos nominados, exacto. ¿Cómo es que se llama el don? Brian Cotts, sí. Es duro, eh. Reputado, sí, sí, buen coach. También asesor de guiones, el tipo también tiene un trabajo marginal, sí. Y Jeremy Strong, la serie de las veinticinco nominaciones que tiene, catorce son por actuación. ¿Tiene veinticinco nominaciones? Y catorce, sí. Y catorce son por actuación, ya del personal. ¿Y cuánta categoría de actuación ellos tienen? Sí, hay, hay, en, 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 en principal están ambos, Brian Cotts y Jeremy Strong. Luego los demás están en secundarios, hay como tres. ¿Es por capítulo o por temporada? No, 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 en la temporada, por la temporada. Ajá. Los capítulos van en otra cosa, sí. Entonces, hay actores invitados que también hay categoría para actores invitados en serie dramática. Ajá, mejor actor secundario en serie invitado en serie de comedia también. Entonces, ahí ellos tienen tres invitados también muy fuertes y famosos. Adrian Brody, James Cromwell, Estela S. Cargar, o sea, en... Ah, sí, yo vi a Adrian Brody, está ahí. Sí, sí, como invitados, sí. Muy bien, yo lo vi. Yo vi la serie y a mí me gustó mucho la serie. De hecho, yo me suscribí a HBO Max por esa serie para poder verla. Luego que la vi, me quedé esperando a The Batman, llegó The Batman. Y luego me quité y me volví a poner ahora por la casa de los dragones. Bien, siguiendo... Vamos a ver qué está pasando en la alfombra roja, señor. Y ahí no, sí. Ahí están entrevistados. Ah, mira, ese está en la serie. Ah, no, sí, sí, sí. Ese está en su session. Es el que hace de sobrino, Greg, sí. Sí, Greg, el que hace de sobrino de Greg, el que hace de Greg, ponlo de nuevo. Bien, el asunto es que... Mírame, tú lo alcanzas a ver bien, ¿no? No, no, pero te viene. El del medio... Vamos a ganar tiempo porque tenemos un poquito de tiempo. No te preocupes, no estamos limitados, no estamos limitados. Lo que te digo es que están entrevistando, nosotros hablando de su session, están entrevistando a Greg, que es el que hace el papel del sobrino del protagonista principal, del empresario, dueño de la cadena de televisión. Pónmalo de nuevo ahí. Y conste que HBO apostó a esta serie. Luego, en el receso del final, como terminó Los Juegos de Trono, es verdad, entonces vino con esta serie también de poder, ya ahora en la etapa moderna, y con el elemento de los medios de comunicación y disponiendo de situaciones ahí. Fue una buena jugada. O sea, películas de alto... De alta carga dramática y eso está apostando. HBO siempre ha apostado por ese tipo de aventuras. Ted Lasso, aquí es entrenador de fútbol americano. Ted Lasso también colectó 20 nominaciones. ¿20? Sí. Ted Lasso es de Apple TV+. Hacks, 17 nominaciones. Esto es una... Ajá. La subo más. Centro. Más. Adelante ahí. En el centro. Pues Hatch. Hack. 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 No, tú crees que subo. Ok, sí, me gusta eso. Pues Hack. Ok, ahí. Ahora sí. Hatch, esta es la aventura de una chica que es comediante en Las Vegas y que está tratando de mantenerse en el show. También está la peripresa de su guionista y es un punto Hacks, sí. Ya una comediante en edad que está siempre enfrentándose al director para mantenerse en el elenco y también la guionista que también tiene otra trama por ahí. ¿Esta está nominada? Sí, está nominada y también es un... Ya, ya en el apartado de comedia. Pero estoy comentando en el orden de la cantidad de nominaciones. Ah, sí. Viene 17. Esta película. Series. Una serie, 17. Series, series, comedia. Sí, sí. Viene otra. Esta es una comedia dramática. Only Murders in the Building. Solo asesinatos en el edificio. ¿Solo? Solo asesinatos en el edificio. Esto, aquí está Selena Gomez, Martin Schor y Steve Martin. Vecinos que tratan de, a su modo, resolver un crimen en el edificio. Sí. Entonces, aquí tiene... Ah, bueno, aquí hay un apartado interesante. Selena Gomez, como latina, es la segunda latina productora que consigue una nominación en el apartado de comedia. Ah, Selena. Selena Gomez. La primera fue Salma Hayes, con Betty la Fea. Sí, consiguió una nominación como productora de comedia. Ajá. Bueno, y si en ese apartado de latina seguimos. Bueno, Celia de Costa, la única, ganó. Ganó como productora de Ángeles en América en 2004. Una latina. Qué dramática. En el apartado de drama, productora de drama. Mira a ver la alfombra roja, ¿quién está ahí? A ver. Estamos viendo la alfombra roja, esa yo no sé quién es. Ah, Severance, su experiencia en Severance, se llama la serie, dirigida por Bien, ¿quién? Bueno, esa es relativamente nueva. Esa es otra parece, parece que esa es nueva. Decirte también que... Ah, por Ben Stiller, dirigida por Ben Stiller, en Severance. Ajá. Una serie. Sí, esa no, todavía no le da un vistazo. Se llama British Lower, la muchacha. British Lower. Ok, sigue aquí. Euphoria, Zendaya, también, a sus 25 años también ha colectado nominaciones. Euphoria tiene 17 nominaciones. Tanto Euphoria... ¿Qué? Sí, 17 nominaciones. Y a sus 25, ahí está como productora y también como guionista. Bueno, te decía lo de los guiones. Ah, diga que ella ha hecho música de la película. Ella. Ajá. No, no tengo esa parte. Yo vi un anuncio que puso TNT, cuando estaban hablando de estos premios hoy, hablaban de que ella estaba nominada porque ella fue la compositora y le puso la música a dos canciones de la serie. Bueno, yo vi parte de la primera temporada. Esto es juventud creciendo en esta era. Probando con... La novia de Spiderman. Sí, de Holland. De Tom Holland. Sí. Ella. Entonces, acá, ¿qué tenemos? El ambiente de la juventud enfrentada a toda la tentación de ahora. Las redes sociales. Ah, ¿de eso se trata Euphoria? Las redes sociales, fumaderas, jangueos, tracciones. ¿De eso se trata la serie? Es intensa. Son unos viajes psicodélicos. Exacto. Incluso la carga visual que tiene. Sí, sí. Explorando toda esa juventud. Explorando todo lo que hay ahora en el ambiente. Ay, no. No, o Mandy y Camilo en FTL llegó ahora. Llegaste tarde en FTL. Si te perdiste el regalo de cinco mil pesos que yo hice ahora y un Bitcoin que yo regalé cuando empezó el programa, pero te lo perdiste, lo siento. A propósito. Bien. ¿Qué está pasando en vivo? Punto distintivo, punto distintivo para esta noche. Estamos hablando de lo que está pasando en vivo en la alfombra roja de los premios M, Alex está comentando la película más nominada y algunas notas relacionadas al premio. Y yo estoy interrumpiendo. Sí. Esta nominación nos trajeron un punto distintivo y es primera serie no hablada en lengua inglesa nominada en la categoría principales. O sea, el juego del calamar se coló entre las series dramáticas. Primera vez una serie exportada. Esta, surcoreana, no habla en inglés, consigue tres nominaciones, incluyendo la de su elenco masculino en categorías de actuación. O sea, hay, ya. ¿Y a quién nominaron de ahí? No, no, todos son nombres asiáticos. Ah, ok. Yo tengo ahí, pero yo no, 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 no voy a caer en eso. ¿Tú la viste la serie? Yo la vi, lamentablemente la vi. No me alojó. ¿Cómo que lamentablemente? Es solamente un placer de matar por matar. Yo no le veo hasta allá. Es que tú crees que uno va a declarar. Es que tú da spoiler. No, no, doy el spoiler. Pues sí, es solamente el placer de matar por matar. Entonces después nos quejamos que qué está pasando en las sociedades de Estados Unidos. No, pero eso tiene un mensaje más profundo. Yo creo que tú no lo analizaste en ese punto de vista. Competencia, no, hombre, no. Ya estás predecible. No, no. No, no, no es predecible, ¿no? Para ti, tal vez. Esa serie, el que hable mal de esa serie, mira, tiene que, tiene problemas conmigo. Bueno, en el año pasado, aún así, con... Esa serie de los Juegos de Calamar se va a llevar varios premios, dicen FTL. Si tuvieras un Bitcoin, no tuvieras tú ahí ahora mismo. Es el mercado. Bueno, aunque dije que HBO tiene 140 denominaciones y Netflix 105. El año pasado, Netflix terminó ganando 44 y HBO terminó con 19. Ganó en Netflix. En Netflix ganó en... Soy Team Netflix. Vamos. Sí, sí, sí. Entonces, ahora HBO tiene más. Sí, sí. Entonces, bueno, en el 2020 las nominaciones... Combras rojas. En 2020, hoy en 2020, las nominaciones fueron 160 para Netflix y 107 para HBO. Y los premios terminaron HBO con 30 y Netflix con 21. O sea, que puede darse de ambos lados. Han volado. Han volado. Tenemos... Bueno, ya vimos que el lunes pasado se entregaron los premios técnicos de edición, de muchos técnicos. Estos son los de hoy, son los del prime time. Ya, que son los de los programas en sí. Ah, lo que la gente ve. Sí, sí, lo que tuve, o sea, drama, comedia, actor, actriz, secundario, guiones. Bueno, en cuanto de los guiones... Sucesión. Sí, sí. Veinticinco. Ted Lazo, veinte. The White Lotus, veinte, hack, diecisiete y... Murder in the Bird, in the... Only Murder in the Birdings. Sí. Nominaciones por serie. Sí. A propósito... Ya, Sucesión, veinticinco. A propósito... A propósito... ¿Tel Lazo? ¿Quién trabaja en Tel Lazo? Eso se parece... Tel Lazo... ¿Quién está ahí? Se dice... Eso es... Bueno, yo me dije... Él es un entrenador, más bien un impostor, prácticamente. Se parece a Vanna, a Evan... No, no. Este chico es Sedinskis, el actor. Bien, punto interesante de White Lotus, esa se estrenó en julio. Es solamente de seis capítulos, es la más joven. O sea, se estrenó este propio en junio, con seis capítulos, y ya se metió inmediatamente... Pero ahí... En estos primeros premios se metió, o sea, no ni la segunda, no. Debutando en junio, ya el 12 de julio, que se anunciaron las nominaciones, ya tenía estas nominaciones. ¿Y de qué es? ¿Tú la viste? ¿De qué trata? Ajá. La perispecia de un grupo de trabajadores de un resort con los visitantes. Y ya. Esa es la película. Esa es la serie. Seis capítulos. De White Lotus. Sí, sí, el Lotus blanco. Sí. Aguante, el Lotus es una flor. Ah. Sí. No, es de flor de Loto. Sí, sí. Esa es una. Sí. Pero Lotus es un carro. No, está bien, déjalo ahí. Entonces, te decía eso porque es lo interesante, que en su primera temporada, y aunque la serie se le da a la prensa, se le convoca y lo ven, no tienen que esperar que el día le estreno. Pero ya, saliendo a mediados de junio, ya el 12 de julio se anunciaron nominaciones y esa se coló. Nuevecitas se coló esta serie. Pero ya está en HBO. Sí, sí. Sí, ya, ¿cómo ya? Ya, a los seis capítulos, sí, sí. Pues yo no lo he visto y yo estaba escuchando. No, no, no. Además, esa portada a mí no me llama la atención. Poco ruido. Yo de por portada que digo, esta portada está como bonita. Entonces empiezo a ver la vaina ahí cuando juego que la portada es bonita. Estamos mal, estamos mal. Mira ahí, la mejor serie de verano, de verano, a ver qué le decía ahí, para ver quiénes eran esas gente que estaban ahí. Bueno, como les... Esa serie de los juegos de calamar, ok, ponme la alfombra roja. Les comenté, bueno, ah, bueno, te decía el apartado de los guiones y de la... Y vinieron felices por siempre, lo opuesto, ok, de White Lotus, ah, míralo ahí, Alexandra, mira ahí de... De White Lotus. De High Lotus. De lo mismo que tú estás hablando. Estamos a tiempo con la alfombra roja nosotros aquí. Bueno, ah, bueno, te decía de los guiones y los directores, ¿cómo es que funciona esta parte? Míralo ahí, Alexandra, ella se llama Alexandra, qué sé yo qué, de White Lotus. Eso ahora mismo en vivo, desde el Gran Arena, el Gran Arena de teatro, todas las vainas. No sean de él, yo no sean de él. Mira ahí, inventando a Ana. Pues te pregunta, bueno, la categoría de dirección y de guiones, es que se denominan por lo menos uno o dos guiones de la serie, o uno o dos guiones dirigidos por fulano en la serie. Y entonces en la categoría tú puedes encontrarte en la categoría dos guiones de la misma serie, o en la categoría de dirección te puedes encontrar con dos directores de la misma serie. Mira la tipa, de Mejor Llamen a Saúl, la protagonista, Arrea Sijor, Sijor, de Mejor Llamen a Saúl, muy dura. Sí, muy dura. Póngala de nuevo. Empecé a verla. Empecé a verla. A ver, me la pones de nuevo para ver, espérate. Ay, pero ella es bajita de tamaño o la otra es muy alta? Tremenda actriz, esa mujer que está ahí. Oye, ella es mejor actriz que Saúl, y mira que Saúl ha hecho un papel en esa película, mejor, eso es de Netflix, hay Netflix. Ha hecho un papel en Mejor Llamen a Saúl, fenomenal. Yo creo que ese papel no le quedaba mejor a nadie que a Saúl, que a ese actor, que el nombre no me lo sé. Pero, el trabajo que ella hace, Mejor Llamen a Saúl, esa tipa es una actriz, yo busqué y ella... Es decir, Saúl es como la precuela de Breaking Bad. Ajá. Es la precuela. Ajá. ¿Cómo llegamos a Breaking Bad? ¿Qué eventos previos hay? Pues, interesante. ¿Tú no la has visto todavía? Sí, sí. Mejor Llamen a Saúl. Sí, sí, sí. ¿Tú no la has visto? Empecé a verla, empecé a verla. Ok, ok. En blanco y negro comienza. Sí. Ah, preciosa, y un disco bellísimo. Me gustó, me gustó mucho. Sí. Señalar, señalar también, otro aspecto, te mencioné que hubo esa apertura hacia la comunidad asiática, todas esas nominaciones al Juego de Calamar, pero también a Sandra Ho, que es la chinita de Grey's Anatomy, de Killing Eve, también nominada. Muchos asiáticos. También la comunidad LGTB+, también muy... LGBT. 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 Tú te sabes mucho ese tipo de cosas. Sí, yo me lo sé. Bueno. Yo pertenezco orgullosamente a esa comunidad. Pues, ahí también está muy, muy, muy numerosamente nominada. Dame a ver quién es esa que está ahí en la pluma roja. Es una comunidad de... Ah, pero mira, esa es la actriz de... Bonita esa. ¿Ven qué película que yo la he visto? Tú, esos dos, yo no sé quiénes son. Sí, o sea, eh... Pero esa es la que yo la he visto, esa que estaba ahí ahorita, eh. Y... Ah, la teoría de Rickman. Ah, la teoría de Rickman. Mira, esa es la que está ahorita. Ah, compañero. Relax, relax. Mira, Yellow Jacket. Yellow Jacket. No la he visto todavía. Nueva, en duda, deja como que la gente... Es nueve, esa es la que estaba ahí. Es relativamente nueva. Sí. Y tiene un buen elenco. Un elenco adulto. Cristina Rishi se llama. Rishi. Rishi. Sí. Eh, te decía, también la comunidad afroamericana, ampliamente también nominada. Todo el mundo está satisfecho con estas nominaciones. Los asiáticos, los gays... Y tú estabas criticando que Netflix tenía demasiadas cosas de que era asiática. Así. Y mira cómo está. Once nominaciones que tiene. Once nominaciones. Siempre te dije que es un mercado importante. Siempre. Usted dijo, usted... Yo te hablo es de que la cantidad comparado a la calidad. O sea, el nivel de calidad de Amazon Prime es más condensado. Es mejor. Me gusta más HBO. No, de HBO. Y me gusta Amazon. Me gusta Hulu. Pero es eso. Porque trabaja más condensado. Menos cantidad, más calidad. También eso. Para mí. Para mí. Eso es lo mejor que hay. Y como plataforma también. Bien. Decirte también... ¿Qué más? El lunes pasado la gente vio que... La parte de la noticia más comentada... La forma. Fue que Obama ganó un Emmy. ¿Y en qué? Sí. Entonces, porque ganó un Emmy por narrar el documental... Nuestros Grandes Parques Nacionales. Our Greatest National Park. Sí. No. Dice de Netflix, pero es posible que sea de su productora Higher Ground. No he visto la ficha. Entonces, ¿qué le llama la productora? Sí. Entonces, que ellos tienen una productora con un contrato de cinco años con Netflix para distribuir. Ellos producen y Netflix producen. Y le van a decir que no a Obama. Sí. Pero tú sabes... Yo tengo una productora... Sí. A Obama le van a decir que no. Pero me encontré raro que ellos no se fueron con Oprah para O. Que Spielberg también está por ahí, que no sabe para dónde irse. ¿Cómo así? Oprah también tiene una productora. Y tiene, tiene, tiene una productora del asunto... Eh... Perdón. Un medio. Ah. ¿De streaming? Sí. ¿Opra? Sí, Oprah. Y Spielberg ya también aceptó. Se va para el streaming a producir directamente. El más, el más, eh, eh, reticente a esto es Tarantino. Que sí que quiere seguir bregando con su... Sala de cine. ...35 a 35 milímetros con celnoide. Su sala de cine. No le apasiona mucho el cine digital. Tú ves, eso es un proceso. Eh, también, bueno, dije Obama. Obama ya tiene dos Grammy. También. ¿Grami? Sí, por sus audiolibros. Dreams from my father, Sueños de mi padre. No, pero se lo... Es porque a Obama que se lo están dando. No, no, es que son un palo. El tipo tiene un carisma, es una fuerza de venta. Los libros de ellos, tanto de Hillary, de Obama, de Michelle, tienen un... Son libros asegurados. Eh, eh, es que en Estados Unidos... Bueno, decirte el otro Grammy de Obama. De La Audacia de la Esperanza. También otro Grammy por audiolibro. Dos Grammys por audiolibro y ahora un Emmy. Y esa es la misma. Yo creo que eso está frisado, güey. Sí. Ah, mírala ahí, si está frisado, porque se está devolviendo. Mira ahí. Ah, esa es, mira, ¿cómo se llama esa? Yo creo que tú no estás viendo bien. Esa es Amanda Seifer. Ah, ok. Sí, sí. Tú ponte los lentes si lo necesitas, porque mira cómo yo estoy, que me lo pongo, me lo quito y tú lo tienes. Sí. Póntelo. Mira ahí a Zendaya, ¿esa no es? Ah, no. Zendaya. Ah, bueno. ¿Y esa quién es? Esa, esa, esa. No. Esa. La ley de los audaces. Tiene cara de... Sí. Decirte que el asunto que pasa con esa figura, Obama, Michelle, Hillary Clinton, que de que llegan a esos niveles de puestos, las editoras te adelantan cuatro, cinco millones. Para cuando tú salgas, escriba la bibliografía. Ay, si tú te paras con esa gente, tú te vas con esa gente, con esos guiones que tú tienes abajo el brazo, ahí andabas buscando. Señores, Alex tiene dos guiones, ahí, ya, vengo. Ya me al paso. Entonces. Pues si un pájaro que nominen a una serie, a una vaina, a una película a nosotros, y el guión fuese tuyo. Entonces, se trabaja. Yo estoy escribiendo uno. Se trabaja. Tú vas a tener que ayudarme. Este tipo de figura vende por adelantado, ya se le adelanta, y con un contrato. Cuando salga de la presidencia, el primer libro es mío. O sea, ya las editoras se adelantan. Entonces, con esa figura... Mira ahí, mira, llegó otro, llegó otro, mira. Pero, ay, ese es el que hace... ¿Qué maquillaje? Dice que es Jamita, Maquicha Jamita, se llama. Acepta, acepta, que está en muchas series. Mira, ese, ese, la, ese, está en muchas series. Ponte los lentes, que hay que ahí tacarlo, pero él siempre usa cabello. Se llama Marisha Jarsita. El drama, el drama, qué sé yo, qué vaina ahí, qué sé yo, qué da, vea. Es como bandi, la gente lo está mirando, no lo... Creador de Dick Wolf, La Ley y el Orden. Míralo ahí que yo te dije, que es el tipo de La Ley y el Orden. Ok. Marisca Jarsita. Ah, ellos son de La Ley y el Orden, los dos. Yo sabía que esa señora, yo la había visto como en algo así. Sí, estamos hablando de cine aquí. De cine, verdad. De cine, verdad. Con un respeto, oyeron. Esa noña yo la he visto en algo ahí. Así es que se comunica. Así es que se comunica. Así es que se habla. Vamos a ver la gente que está por ahí. No puede estar así. Bueno, también decirte, hay otras nominaciones, esto es el prime time, pero el Emmy se encarga de muchas cosas, incluso hasta de los programas que son de otras cadenas. Digamos, la ceremonia del Oscar se premia en la ceremonia. O sea, el tiempo medio del fútbol también es, todo eso se premia. Los comerciales también. O sea. Y esto, esto no es en vivo ahora. Sí, esto es ahora. Esto ya es el prime time de todas las series principales. Ah, ya los otras se premiaron. Muchas técnicas se premiaron la semana pasada. Muchos premios. Ah, es porque metieron a Obama. Sí, ahí, sí. Porque Obama no da view. No, no, no. Era para salir de ese, para no volver. Debieron premiarlo ahí para que Obama le dé view a ese show. Son locos. Todo eso está. Recuerda, esto cayó hoy, 12 para no chocar. ¿Empezó ya? Que estoy viendo ahí que... Para no chocar con los eventos de ayer, 11 de septiembre. Ah, ok. Pero ese no es el show, ¿no? Eso es ellos. Esos son los análisis de TNT. ¡Qué linda es! De TNT. Mexicanas. Uy, qué bien. ¡Mexicanas! Da, da, da. Pues... Son como las mexicanas que vienen aquí a este país que yo he visto. ¡Una, sí! ¡Una, sí! Y esa palabra. Unas mexicanas. ¡Una, sí! Ay, por eso. Sí. ¿Qué más decirte? ¿Qué más decirte? Vamos ya. Nos quedan cinco minutos para resumir. Entonces ya el premio. Y mañana, entonces te comentamos quiénes fueron los ganadores de esta noche. Mañana te comentan. Ay, mira ahí. Mira, mira. ¿Tienen ahí quién es esa? ¿Quién es esa? Ponte los lentes que tú no te lo quieres poner. Que yo sé que tú lo necesitas. Lo voy a leer de aquí. Aunque me lo pongan, no lo voy a leer. Para el que le ve la cara, nada más. Estoy mirando. No puedo estar en esa. Mira. Ah, sí. Mira, mi mamá. Hannah Wardingham. Portad Lazo. Portad Lazo. Portad Lazo. Se llama Hannah Wardingham. Algo así. Portad Lazo. Sí, dramática. Bueno. Exacto. Exacto. Laura Lini por Ozak. Sí, mira. Las dramáticas. Aquí también. Mira. Exacto. Mira. Categorías importantes. O sea, actor, actriz. La jefa. Sí. Y mejor drama. La dueña del AFC. Oh, esa es la jefa en la serie de T Lazo. Mira ahí. Hannah Wardingham. Todavía estoy viendo la baña de la jefa. Ya. Dime, ¿y qué me decías? Bueno, como mejor actriz dramática, Jodie Cormer por Killing Eve. Laura Lini por Ozark. Ozark. Me gustó. ¿Lara es la muchachita? No, la señora. Laura Lini. Ok, ok. Por Ozark. Melanie Limsky por Yellow Jacket. Sandra Oh por Killing Eve. Sandra Oh, la chinita. ¿Recuerdas? Está bien. Grace Anatomy. Reese Witherspoon por The Morning Show. Reese Witherspoon. Una veterana ya en Hollywood. Ya se dura. Sí, sí. Y Zendaya por Euphoria. Sí. La Mary J. Sí. Actor en serie dramática, Jason Bateman por Ozark. Muy bueno, muy bueno. Brian Cots por Succession. ¿Brian Cots? ¿Cuál es Brian? ¿El viejo? El viejo. Ok. El viejo. Lee Jung-Jae por El Juego del Calamar. Ay, él parece el protagonista. Bo Odenkis por Better Call Saul. Saúl. Ah, ¿quién es Bo? Eh, Bo Odenkis. Ay, déjame buscarlo. Espérate, espérate. Déjame buscarlo. A ver si. Bo, ¿cómo escribe? Bo Odenkis, mejor actor en serie dramática. Bo, deletréamelo. Odenkis. Así que sin H. Odenkis. Odenkis. Odenkir. Ajá. Odenkir. 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 Ah, el protagonista. Sí, sí. Ah, ese es Saúl. Yo sabía que había que nominarlo. Sí. Wow. Y Jeremy Strong por sucesión. Pues aquí tenemos dos por sucesión. Y a veces eso uno mata al otro. Y eso a veces el voto se divide. Lo nuevo votante por querer. Es de drama, dice ahí. Sí, es actores en drama. Ah, pues debe ser el mismo mayor de. Bueno, aquí viene la gran batalla. Y este es el gran, siempre este es el gran titular del día siguiente. Mejor serie dramática. Ajá. Es el gran premio. Better Call Saul. Uno. Euphoria. Ozark. Ajá. Severance. El juego del calamar, que sea la gran sorpresa. Stranger Sins. Ay. Sucesión. Ay. Y Yellow Jacket. Se lo va a llevar el juego del calamar. Para complacer. Y va a marcar una historia. Para complacer 12 mil millones de. Sí, sí, sí. De asiáticos. No, 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 no. Mira, se lo va a llevar el juego del calamar. Mira que te lo dije. Y podemos hacer una apuesta. Puede ser la gran sorpresa, una gran sorpresa. No va a ser sorpresa porque es que se ha ganado todo lo premio. El asunto ya. El asunto por la, por, por. Y ya sucesión. Se ha ganado tanto sucesión ya. Es porque eso tiene un asterisco importante. Primera vez una serie no inglesa que entra a ser nominada. O sea, que es un, que ni una, o sea, que no. Esa película, esa serie también llevada, el que no la ha visto. Sí. Para mí no es mi gran, porque, como te dije. Muy dura. Solamente se resume algo. Y, ¿tú sabes quién va a ganar como mejor actor? Bob Odenky. Odenky. Ver Corzado. Ese va a ganar. Sí. Y mira que de todas esas son las predicciones desde hoy. Está bien. Desde hoy. Ah, mira ahí, mira, mira, va en Spiderman, mira. Es de Tom Holland. No, es el otro. Garfield, Garfield. Andrew Garfield. Andrew, muy duro ese actor. Y mira ahí la muchacha, la, la, la que yo, ¿cómo se llama esa? Qué bonita. Amanda Seyfried. Amanda Seyfried. No sé, es que tiene unos ojos bonitos ahí. Mira. ¿Ya terminamos esto ya? Bueno. Ok, ya yo te dije quién iba a ganar. Importante. Mejor actor dramático, Bob Odenky. Por, mejor llamen a Saúl. Eh, serie dramática, el juego del calamar. Y actriz, a ver, ¿cuáles son las actrices? La actriz, sí. Reese Witherspoon. Ah, ya, 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 ya. Por euforia. No, 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 ninguna le he visto, nada más usar, entonces me quito de ahí. Sí. Ya, dejemos la leito. Eh, no, interesante, interesante. También esa categoría de invitados en serie, muy bien. Ah, ajá, aquí tenemos, vamos a comentar esta, vamos a ver, a dar un vistazo a esta, ah, las películas para la televisión. Ah. Sí, que es un apartadito ahí, que un poco. Películas para televisión. Sí, que esto fue como, es la mezcla que metieron acá de Chip and Dirt, de Riskious Revenge, eso es de Disney Plus, o sea, una mezcla de acción viva con animados. Películas para televisión son películas para la misma plataforma, ¿no? Porque si fue para Disney Plus, estamos hablando de streaming, película para streaming va a ser. Películas son, una película, sobrepaso a dos. Porque ellos le llaman televisión al streaming. Sí, sí. Digamos, salto para eso. O sea, que no fue directamente para sala. Ajá. Nada más solo fue televisión. Que es lo mismo que streaming porque se ve en televisión. También, entonces hay Ray Donovan, The Movie. Ray Donovan, la película. A la serie le sacaron una película. O sea, le extendieron el horario. Le extendieron el horario. ¿Eso es de Showtime? Ay, a propósito de Showtime, eso te lo voy a comentar el miércoles. Reno 911 también, The Hunt for Canon, de Paramount Plus también. Reno 911. ¿Alcomra? No sé si es animada. Otra película y un drama, este me gustó, parte de lo mejor que he visto este año, The Survivor. The Survivor, de HBO Max. The Survivor, una película de boxeo, historia real, interesante. Ah, se acabó ya, parece que me empecé el show, sí. Sois Extraordinary Christmas, y Sois Extraordinary Christmas, de Roku Shanner. Películas para la televisión. Ya, 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 las ocho en punto. Va a empezar los premios Emmy. Vamos a estar comunicándole a través de la cuenta de Altagama. ¿Cómo va pasando? Que yo le voy a dar los accesos al señor para que lo haga desde su casa ahora. No, señor, el señor aquí lo va a hacer. Yo no voy a tomar el capture del poste, del poste, ya que va a salir ahí ganada tal cosa. Entonces, yo voy a coger los tuyos y les vamos a dar ripos a todo lo que tú publiques. Ok. Señores, esto fue Altagama en Radio. Gracias a toda la gente por estar en contacto con nosotros. En este... A ver, 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 a ver. Para que lo vean en español. Ajá. Para que lo vean en español. Para que lo vean para Ibiza y vayan a TNT en español. Y nos encontramos mañana a las seis de la tarde. Gracias, señor Alex Quesada. Bye. En Instagram, Alex Quesada RD2. Alex Quesada RD2, Quesada con Z. Porque hay un Quesada con Z. Sí. Y Obandi Camilo Gracias por estar aquí Cuando tú me veas, salúdame